En Barranca, tres miembros de una familia fueron baleados por un grupo de delincuentes. Los ladrones se llevaron 10 mil dólares. Tres integrantes de una familia fueron baleados por un grupo de delincuentes para arrebatarle los 10 mil dólares que tenían destinados a la construcción de su nueva casa. Los hechos ocurrieron en esta humilde vivienda en la calle Lara, en Barranca. El dinero pertenecía a una de las hijas de doña Tarsila Roca, que regresó de Argentina con la intención de mejorar la casa de sus padres. A las tres de la mañana, los malhechores entraron a la vivienda, golpearon a doña Tarsila y encañonaron a la familia exigiendo el dinero. Al oponer resistencia, los delincuentes dispararon a quemarropa contra tres de los integrantes de la familia. Los heridos que presentaron impactos de bala en el tórax, cintura y la pierna fueron trasladados de emergencia al hospital de Barranca, donde se recuperan. Agentes de policía y criminalística vienen investigando cómo los delincuentes sabían que la joven tendría ese dinero en su casa.